Todo el mundo sabía lo que era Macri, lo que había hecho con Sogma, lo que había hecho con Andriani, lo que había hecho con cantidad de cosas, todo el mundo sabía lo que era Macri. Lo votaron porque hubo traiciones partidarias. Claro. Si no, no lo votás. Qué bueno. ¿Qué más? La parte... Todo bien. Siendo vos extranjero, te pregunto, ¿estabas mejor con Macri o con Cristina? Y me decís con Cristina, o sea que... Sí, claro. Si hasta la percepción de una persona que viene de afuera a vivir y a trabajar acá, ¿lo ve? ¿Cómo no lo va a ver alguien que vive acá? Sí, acá y en el país, ¿no? O sea, me parece poco probable, ¿no? La verdad que sí.